En línea con Maximiliano Granzugger, que es concejal de Dresbrero, un muchacho muy joven. ¿Cómo andas, Maxi? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te agradezco por pronunciar bien mi apellido. No suele pasar. Fui preceptor de escuela secundaria, tuve muchos Berger. Ah, espectacular. Tuve muchos descendientes de alemanes y demás. Has entrenado, digamos. Y me quedo. Estoy con Raúl Varela acá, que te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maximiliano? ¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Quiero decirle a quien esté escuchando y demás que nos pueden seguir hoy por www.radiorebelde.ar si no nos encuentran en el canal de YouTube por alguna interrupción del servicio. ¿Cómo te llevas con el fútbol, Maxi? Bien, bien, bien. Me puedo considerar un termo independiente. Bueno, vas a escuchar un audio y después te voy a hacer una pregunta para relajar. Después nos vamos al contenido de lo que te queremos hacer hablar. Dale, gracias. Ahí va Montiel. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. Otero Luis. Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel. Nosotros tenemos en cada programa, desde enero, una sección que se llama el penal de Montiel. Y le hemos preguntado... Es hermoso. Es hermoso, claro. Y le hemos preguntado a gente que te asombraría, por edad, por trayectoria, por profesión, dónde estaba y qué le pasó cuando tuvimos este penal. Hoy te lo preguntamos a vos. Bueno, yo, el último mundial lo viví, fue bueno, el mundial de mi vida, digamos, ¿no? Yo tengo 30 años, así que veníamos de muchas desilusiones a nivel selección y lo viví. Nos juntamos, hicimos un asado porque ya la cábala, desde el partido con México en adelante, siempre con la misma gente, en mi casa, en caseros, éramos como 10, 12 y nada, es emocionante hasta las lágrimas, viste, porque al principio fue la efusividad y después, nada, definitivamente creo que si no fue uno de los momentos más felices de mi vida, pegan el palo. Creo que jamás fui tan feliz como el día que Montiel metió ese penal. Aparte después de todo el sufrimiento, ¿no? Por todo lo que vivimos en ese partido. La verdad que, nada, es muy emocionante y aparte tengo el recuerdo de nada, de los festejos, ¿no? Creo que con la selección pasa algo que no pasa con ningún club, que es que ese día festejamos todos, ¿no? O sea, ese día la felicidad es colectiva, festeja la vecina, festeja mi vieja, festeja los hinchas de otros clubes que no son el mío y eso le da una magia única e increíble y bueno, después el obelisco a las 5 millones de personas. Nada, la verdad que fue increíble, increíble. Vos sabés que nosotros, yo estoy cortando desde enero, esta respuesta de cada persona que hemos tenido de todo, pero a fin de año vamos a sacar un compendio de las opiniones de todas las personas sobre el penal de Montiel. Pasado este momento que siempre sirve para aflojar, le hemos preguntado esto hasta Liliana López-Foré, si nosotros somos unos animales, unos atrevidos, digo. No, muy bien, no, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la verdad es que creo que no hubo una sola persona en este país que no haya sido conmovida o tocada, aunque sea de costado, por ese hecho histórico. Así que creo que nos toca a todos desde lugares muy distintos, pero nos toca a todos. La primera pregunta es, ¿cómo vivís entender que sos integrante de un Consejo Deliberante siendo tan joven de tu pueblo, de tu partido? Primero con mucha responsabilidad, ¿no? Posiblemente, se lo comento siempre a mi círculo, lo más importante que hice hasta ahora en mi vida, ¿no? Así que primero lo tomo con mucha responsabilidad. Y después con una profunda alegría porque creo que de alguna manera es consecuencia de un trabajo militante, un trabajo de activismo político que lleva ya 15 años, porque si bien todo el mundo me dice que soy joven, bueno, yo ya en la política siento que tengo algunos años, ¿no? Milito de que tengo 15 y de alguna manera es una consecuencia de esa militancia que tuvo de todo, ¿no? En momentos tristes, momentos de mucha alegría, conocer mucha gente, poder comprometerme profundamente también con los vecinos, con las problemáticas de mi barrio. Nada, la verdad es que con alegría y con responsabilidad, digamos, ¿no? O sea, son esas dos cosas que me van acompañando en cada tarea que voy haciendo en el día a día, ¿no? Maximiliano, yo sé perfectamente que vos no sos un concejal que se queda sentado en su banca, sino que sos un tipo que sale a la calle, que visita a los vecinos, que tiene contactos con comedores, con asociaciones de 3 de febrero. ¿Cómo está la situación social ahora en 3 de febrero? Además, teniendo en cuenta que tenés un intendente como Diego Valenzuela, ¿no? Bueno, nos pasan dos cosas. Uno que ya lleva, como te dije, algunos años de militancia. Obviamente viene recorriendo barrios, comedores, asociaciones civiles. Yo entiendo que ser concejal no implica solo una tarea legislativa, sino también implica una responsabilidad de estar cercano a lo que le pasan a todos los vecinos y vecinas de 3 de febrero, ¿no? Y creo que, obviamente, no estamos ajenos a la cuestión nacional. Nosotros ahora, en este momento, estamos atravesando un momento muy difícil desde el punto de vista económico y las consecuencias de estos seis meses de gobierno se están viéndolas claras. Obviamente que la situación no es nueva, no es una situación social delicada la que estamos viviendo ahora por lo que pasó en los últimos seis meses, pero sí estamos viendo un agravamiento de todo eso. Y con respecto al intendente, bueno, lo que estamos viendo es que se está alineando, por lo menos por cuestiones políticas electorales, a todo lo que es el discurso de mi ley. Creo que Diego tiene un proyecto para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y eso, de alguna manera, lo empuja a acompañar las ideas de mi ley. Y hay dos proyectos muy importantes que se presentaron en el Consejo de Liberantes. Uno es la emergencia alimentaria. La mayoría de los comedores en 3 de febrero no está recibiendo mercadería. Hay algo que se está recibiendo a nivel provincial, pero que no alcanza, que necesita el municipio redoblar los esfuerzos. Nosotros siempre decimos lo mismo, que si la economía de un país es como la de una casa y uno tiene que recortar gastos porque tiene más gastos de lo que ingresa, bueno, lo último que corta es la comida. No sé, si algún padre me está escuchando o alguna madre o algún jefe de hogar o jefa de hogar me está escuchando del otro lado, sabe que podrá recortar un montón de cosas, pero lo último que va a recortar es la comida. Bueno, el gobierno de Diego Valenzuela y el gobierno de Javier Milei están cortando la comida. O sea, están haciendo un ajuste por donde no es. Entonces, nada, la situación es muy delicada, es difícil, porque también uno, si bien pertenece a la oposición a nivel municipal, nada, las necesidades de la gente no distinguen entre oficialismo y oposición y es una realidad muy dura, ¿no? Estamos hablando de comida, ¿no? Un límite para moral, para cualquiera persona que sea bien pensante. Entonces, es una situación muy delicada, se está poniendo muy complejo la situación acá en los barrios y, bueno, nada, eso nos implica un poco redoblar esfuerzos, tratar de ayudar a la gente en la medida que podamos y, obviamente, tener muy en claro que acá hay una responsabilidad política del intendente Diego Valenzuela y del presidente Javier Milei. Vos sabés que pensaba cuando planteaste lo del límite moral recién, que creo que va a ser el título hasta ahora si no te saco algo más salvaje, porque en realidad es una salvajada. A mí se me había ocurrido hace un par de días algo, digo, en el gobierno de Macri le sacaron las notas a los pibes y ahora le sacan la comida. Yo me preguntaba cómo pensás, junto con el resto del cuerpo legislativo del partido, más allá del pedido de declaración, forzar, digamos, una posición pública del intendente de 3 de febrero. O sea, están pensando en eso en torno a una realidad que es acuciante, ¿no? Sí, a ver, tenemos, con el bloque estamos trabajando en varios proyectos. Uno, ya te dije, la emergencia alimentaria, que eso implica poder destinar parte del presupuesto, reforzar el presupuesto municipal y las partidas municipales en cuanto a la entrega de alimentos a comedores. En 3 de febrero hay distintas organizaciones que están trabajando con este tema y también lo que nos está empezando a pasar es que empieza a haber comedores nuevos, que los vecinos empiezan a organizar y empiezan a armar merenderos, comedores en los barrios y se multiplica la demanda de comida, ¿no? Entonces, bueno, uno de los proyectos que tenemos es poder reforzar presupuestariamente la compra y entrega de alimentos, pero me parece que nada, en el fondo hay una discusión que es moral, ¿no? Como lo planteaba antes y como lo rescataron ustedes. Honestamente no tengo muchas esperanzas de que el intendente se ponga al frente de esta situación. Ya te digo, se está buscando alinearse políticamente con el presidente Javier Miley, que es el mismo gobierno que negó la entrega y que dejó 6 meses toda la comida en Villa Martel, y estamos hablando de 6 toneladas de comida, pudrirse o vencerse antes de entregársela a la gente, ¿no? O sea, esta es la discusión que estamos teniendo hoy. La verdad es que hace 6 meses será totalmente impensado tener este tipo de discusiones, que haya comida en un almacén y no sea entregada a la gente que la necesita. La verdad es que es muy angustiante también, ¿no? O sea, es difícil, es difícil. Correcto. ¿Cómo está la actividad? ¿Qué información vas cobrando tenés? ¿La actividad industrial, la actividad comercial del distrito? Bueno, nosotros somos un distrito pyme. Nosotros, 3 de febrero, es uno de los distritos que tiene mayor concentración industrial en Argentina, y cada vez que hay un cindronazo en cuanto a la productividad o a los índices de producción, es un índice que nosotros en 3 de febrero miramos mucho, a través del INDEC, porque repercute directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos, en cuanto al acceso al trabajo, en cuanto al movimiento comercial. Acá lo que se está viviendo, por lo menos los centros comerciales, hay un movimiento de gente hasta el 10, 12 del mes, y a partir de ahí empiezan a estar vacíos, empieza a haber el mal humor social, la cara de los comerciantes, muy pocos amigos, hay una situación de mucha tristeza, por lo menos en los centros comerciales, y en lo que es la parte industrial lo que empezamos a ver es que hay una ola de despidos que no están siendo registrados, porque bueno, lamentablemente muchas del trabajo que se está perdiendo es trabajo no registrado, monotributistas, que tienen que ver con el caída de nivel de actividad. Entonces nos encontramos en una situación en donde sí, hay muchos vecinos que están empezando a aparecer en las bolsas de trabajo, hay un aumento del desempleo que está claramente a la vista. Yo vivo en la parte de Caseros, Caseros Sur, que es una parte muy industrial, muy pyme, y hoy ves los talleres cerrados y frenados. Ayer tuvimos una actividad muy interesante que se llama Concejales en tu Barrio, que aprovecho para pasar el chivo. Por supuesto. Que bueno, nos tomamos la tarea en la semana, cuando la tarea legislativa por ahí no nos desborra, que es cuando no hay sesión, y nosotros hacemos sesión cada 15 días, aprovechamos para salir a recorrer alguna barriada. Y bueno, se dio la casualidad que en el día de ayer estuvimos recorriendo acá la zona de Caseros Sur, vamos a tocarle timbre a los vecinos, vamos a organizaciones intermedias, tratamos de estar cerca, ¿no?, de poder poner la cara, de poder charlar con el vecino mano a mano, y la realidad con la que nos encontramos es cada vez más difícil, y puntualmente en zonas como esta, que es el Barrio Nebido, que es un distrito muy pyme, bueno, una de las cuestiones que plantean los vecinos es el tema del desempleo, que es el gran problema que nos vamos a enfrentar ahora los argentinos en estos próximos meses. Voy a aprovechar que estás del otro lado, y aunque parezca molesto el tema de usted, ¿cómo piensa un dirigente político de 30 años, cuando estamos a 41 años casi de la recuperación democrática, por qué el país, por qué nuestra patria, es recurrente con determinado tipo de déficit, de problemas, de situaciones sociales, de situaciones culturales? ¿Qué pensás vos de todo esto, Maximiliano? Bueno, yo, cuando encaramos este tipo de cuestiones que nos implican mirar hacia atrás en el largo plazo, hay que llamar un poco, en este caso, nuestra realidad va a ser la ciencia histórica, ¿no? Digo, si uno empieza a mirar la cuestión como una película y no como una foto, lo primero que tengo que decir es que creo que la dirigencia política tiene que ceder una profunda autocrítica, todos los sectores sociales en la Argentina, y políticos nos debemos una profunda autocrítica. Creo que Argentina tiene históricamente, por lo menos desde la década del 50 en adelante, un gran problema que es la restricción externa, lo que nosotros llamamos falta de dólares, y creo que en ese sentido nunca pudimos tener un consenso social de hacia dónde o cómo subsanar esta cuestión, ¿no? Es decir, vamos a desarrollar un país industrial, con soberanía, con autoabastecimiento energético, que son cuestiones que siempre planteamos, por lo menos, del movimiento nacional o popular, o si vamos a seguir construyendo un país para pocos, en donde más allá del agro y los dólares que pueda generar, el negocio financiero. Me parece que esas son dos tensiones que estuvieron siempre en la Argentina, que son prácticamente reconciliables, y que ahí es donde tiene que aparecer la tarea de la dirigencia política, poder sintetizar esos intereses, ¿no? En tratar de armonizar esos intereses. Es decir, yo creo que, bueno, por distintas situaciones que fueron pasando, que por ahí no va a ser algo muy largo, pero en los últimos 40 años me parece que la democracia argentina fue un péndulo, ¿no? Que fue pasando de derecha a izquierda de manera muy brusca, con cambios muy abruptos, con situaciones muy violentas, me parece que la hiperinflación del 89, el 2001, el 2002, y la situación que estamos viviendo ahora son situaciones que de alguna manera marcan un parteaguas, ¿no? Y que nos obligan a toda la dirigencia a reflexionar sobre, bueno, cuáles son por lo menos los 5 o 6 consensos básicos que tenemos para poder por lo menos consensuar y sacar el país adelante, ¿no? Me parece que una de las grandes cosas que faltan en la Argentina es poder de síntesis, ¿no? Todo es un boca-river constante, todo es un péndulo que va de un lado a otro, llevándose puesto todo en el medio, y me parece que si hay algo que como generación nos debemos es un gran debate generacional, valga la redundancia, en donde discutamos estas cuestiones, ¿no? Discutamos cuestiones de soberanía, discutamos cuestiones económicas, donde discutamos cuestiones educativas también, cuestiones de salud. Me parece que la Argentina se debe a esos debates, debates honestos, sin chicanas, y que creo que generacionalmente, o por lo menos todavía guardo esa esperanza, lo podemos lograr. Maximiliano, vos además sos un estudioso de la historia, recién estábamos hablando de, y estabas hablando vos de estos 40 años, casi 41 años de democracia, ¿para vos cuál es la mayor deuda que tiene la democracia en estos 40 años con el pueblo, digamos? Mirá, yo a la hora cuando se habla, siempre es algo muy recurrente, volver sobre las deudas de la democracia. Yo no sé si es la democracia la que tiene deudas con los argentinos, creo que las deudas son de la política, ¿no? Y para mí una de las grandes deudas es que nunca tuvimos estos debates, o siempre que se intentaron fueron muy infructuosos. No recuerdo, por lo menos en estos 40 años, si ustedes me quieren ayudar ahí del piso, pero más allá de la cuestión del Pacto de Olivos, o alguna cuestión con la concertación plural de Cristina en el 2007, el llamado a la unidad de Alberto, no recuerdo otros momentos en donde la política se siente a discutir algunas cuestiones, ¿no? Perdón que te corte, me decís, creo que hay un solo momento en el que incluso fue exitosa. Fue la Asamblea Legislativa después de la crisis del 2001 entre Dualde, Alfonsín por el radicalismo y el Cardenal Bergoglio haciendo ahí de magia en el medio. Sí, creo que es un buen ejemplo, lamentablemente llegamos a ese en una circunstancia muy desgraciada porque lo que se veía ahí era una crisis social, económica, y por supuesto política, ¿no? En donde, nada, de alguna manera la dirigencia de ese momento tuvo que sentarse a remendar algo que estaba explotado por los aires. Creo que para mí también la Iglesia jugó un rol muy importante en la consolidación de ese Pacto de Palacio que se hizo. Yo, cuando me refiero a este tipo de pactos que impliquen un debate social, ¿no? Digo, me parece que como sociedad nos debemos esos debates, me parece que hay que hacer en un nuevo Congreso Pedagógico, me parece que hay que volver a charlar y redefinir algunas cuestiones en salud. Me parece que Argentina tiene la superposición de distintos sistemas de salud que, nada, hacen que gastemos muchísimo dinero en un sistema de salud que termina siendo bastante ineficaz en todos los niveles, ¿no? Incluso ya a nivel prepaga hoy, aparte de que se paga una fortuna, la pensión es muy mala o tenés turnos para dentro de dos, tres meses. Digo, me parece que hay que rediscutir eso. Me parece que tenemos que rediscutir cuestiones impositivas, pero con honestidad. Me parece que hay que plantarse también contra algunos grupos económicos en la Argentina, que eso es un debate que también la dirigencia tiene que dar. ¿Cómo va a ser el diálogo con los grupos económicos concentrados de la economía? Que existen, que están ahí, que por más que uno pueda declarar o le puedan gustar más o menos, es una realidad efectiva y que como dirigencia política me parece que tenemos que poner el ojo. Yo creo en eso, creo en esos debates, en esos consensos que son de la política. No sé si es la democracia. Me parece que esta idea de que gobierna la democracia o creerlo como un sistema de gobierno, bueno, nos lleva a un problema, ¿no? Que de repente la democracia está en deuda con nosotros. Y yo creo que es todo lo contrario. Me parece que la ciudadanía argentina está en deuda con la democracia, ¿no? Y que nosotros no sepamos, y a veces nos pasa, ¿no? La mayoría de los vecinos no saben lo que pasa en el Consejo Liberante. No hay ningún interés por parte del vecino, entre comillas, común, en enterarse quiénes son los concejales, qué proyectos están presentando, qué representan a nivel local. Entonces nos pasa que muchas veces nos encontramos en una campana de madera, ¿no? Uno puede zapatear, a veces pasan algunos proyectos que uno dice, esto es increíble, y sucede en producto de que, nada, porque el vecino no está interesado o no le presta atención. Por eso, vuelvo a chiviar con esto, ¿no? El proyecto de los concejales en su barrio es importante no solo para nosotros, sino también para los vecinos a los que vamos a visitar, porque es una manera de romper con ese cerco que tenemos de la política y de entender que nuestra tarea es ser el primer escritorio de la democracia, ¿no? Los municipios son el primer escritorio de la democracia. Y como concejales somos parte de ese escritorio, si bien somos oposición, nos tenemos que hacer cargo del rol que nos toca y por eso también la idea de salir, tocar timbre, generar actividades, mover mucho las redes sociales, pero con profesionalismo, ¿no? No el simple hecho de publicar porque sí, sino formarse en comunicación digital, empezar a trabajar esa herramienta que es una herramienta más, que es una herramienta nueva, digamos, relativamente nueva en la política que hay que aprender a usar y trabajar en eso, ¿no? Digo, generar más participación, generar más debates y de nuevo, vuelvo a repetir esto, yo creo que como generación tenemos esa deuda, creo que todos lo vivimos, a mí me pasa que hablo con mis congéneres y la mayoría coincidimos en esto, ¿no? De que si bien podemos pensar diferente, hay debates que nos tenemos que dar y lo tenemos que hacer de cara a la sociedad, incluyendo la sociedad y que yo creo que a partir de eso vamos a empezar a resolver algunas cuestiones, ¿no? La penúltima, Maxi. ¿Cómo ves la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires? Después te va a hacer la última. Bueno, yo, a ver, voy a hablar de mi memoria, en este caso tengo que ser autorreferencial, pido disculpas, pero bueno, es la vara que tengo también para medir, yo creo que nos cuesta mucho a los bonaerenses a veces medir la tarea de un gobernador en la provincia de Buenos Aires porque, bueno, con esto de que hay funciones superpuestas, ¿no? Nos cuesta construir una vara. Yo tengo memoria de haber vivido los últimos años del gobierno de Felipe Solá, de los dos mandatos de Daniel Scioli, el de Vidal y este último de Axel y con su reelección. Lo que tengo para decir es que el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires desde que yo tengo memoria es Axel Kicillof. Esa, digamos, es la vara que tengo para construirlo me parece que reelegir en un momento tan crítico a nivel nacional, ¿no? Que nosotros perdimos una elección nacional en un malo touch por mucha diferencia y en este contexto Axel pudo de alguna manera demostrar, ¿no? Que tenía una gestión que los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires se la reconocen. Incluso acá en 3 de febrero Axel fue el candidato más votado en las dos elecciones en las PASO y en la general, ¿sí? O sea, ganó las dos elecciones a gobernador, los vecinos de 3 de febrero le reconocen el trabajo, incluso siendo un municipio opositor, ¿no? En donde también en cuanto a lo que es la ayuda financiera, en cuanto son las obras, en 3 de febrero fue muy importante la presencia del gobernador, encaró un proyecto de vacunación que fue revolucionario, que creo que cualquier habitante del conurbano vio el despliegue que hizo la provincia de Buenos Aires con respecto a este tema, me parece que tuvo que encarar la pandemia en el lugar más difícil para encarar la pandemia y lo hizo con creces, fortaleciendo, por supuesto, todo el sistema de salud, en la figura de suministro, después tenemos cuenta NI, que también es revolucionario, incluso se usa muchísimo la ciudad autónoma de Buenos Aires, acá en mi barrio por lo menos o en 3 de febrero no hay carnicería que los sábados no tenga cuenta de NI porque saben que ya no venden, es un beneficio que está totalmente extendido, el tema de los mercados bonaerenses, son un montón de cuestiones en donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se hace un esfuerzo pero justamente el esfuerzo en donde nosotros creemos que hay que hacerlo arrancando por abajo priorizando a los que menos tienen y yo creo que eso los bonaerenses se lo reconocieron a Axel y bueno, tiene una excelente gestión que por supuesto acompañamos y bancamos desde el punto de vista ideológico y político. La última pregunta que te voy a hacer ¿cómo te pensás cuando termine este mandato de concejal? Uy, es hermosa la pregunta. Bueno, tengo que responder algo que es obvio pero que no sé, ¿no? Porque si hay algo que me fue demostrando la vida en estos últimos años es que es muy difícil poder saber qué va a pasar dentro de cuatro años. Imaginate si vos le preguntabas esto a un concejal de mi edad en 2019 y en el medio pasó una pandemia una sequía una guerra y fuimos campeones del mundo. Así engancho con lo que vino al principio. La vida nos cambió muchísimo a todos, ¿no? No, honestamente no lo sé yo también tengo una concepción de que uno está de paso por la función pública yo tengo una profesión que es bellísima que es la docencia que me gusta mucho que no quiero dejar de ejercer que la sigo ejerciendo en la medida que puedo obviamente ahora en menor medida pero bueno uno por lo general está de paso obviamente que falta mucho creo que tenemos que discutir un proyecto municipal para el movimiento nacional y popular el 3 de febrero creo que eso es una es una deuda que tenemos desde desde el curtismo para acá que tenemos que redefinir algunas cosas entender que el municipio es un municipio que cambió mucho en estos años en la gestión tanto del PRO como también cambió producto de lo que cambió el país, ¿no? creo que hay que construir un proyecto para gobernar 3 de febrero en 2027 creo que tenemos todas las capacidades para hacerlo y seguramente eso en esa discusión vamos a tener un rol ya digo no solo generacional sino también ideológico ¿no? nosotros tenemos diferencias sanas obviamente con distintos sectores de unión por la patria que tenemos que rediscutir pero que definitivamente no tengo ninguna duda que tenemos que construir ese proyecto de intendencia 2027 que es un distrito en donde al peronismo le sigue yendo bien Sergio Massa ganó tanto las generales como el balotaje acá en 3 de febrero eso de alguna manera nos muestra que bueno que no se está de acuerdo en cómo se maneja el municipio a nivel ideológico ¿no? entonces será cuestión de empezar a disputar sentido en estos términos y ver cómo podemos armar este proyecto y obviamente uno pretende tener un rol en eso pero bueno no puedo definir ahora pero dentro de 4 años lo que sí seguro me va a encontrar es militando que es lo que hice siempre seguramente dando trastes y pensando en un municipio mejor en un barrio mejor que es lo que es lo que hice lo que hice siempre por lo menos desde que empecé a militar hasta acá lo que siempre fui haciendo así que supongo que en ese sentido eso no va a cambiar todo lo demás bueno tengo que volver a repetirlo no lo sé ¿no? gracias maximiliano sos un excelente comunicador ¿qué pensás Raúl? sí, sí es verdad clarísimo además gracias por por el tiempo y buen fin de semana bueno igualmente para ustedes les agradezco muchísimo el espacio les agradezco el halago también y bueno estoy a disposición para cuando quieran hablar para nosotros ya te digo como concejales es importante poder tener cualquier espacio en un medio de comunicación así que yo les agradezco mucho que me lo hayan dado ¿sí? que estés bien saludos gracias